Música 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 Nosotros nos despeguen la vida, siempre hacemos actos ¡Cuidado! ¡Pueda batallar! ¡Que se besó el amor de cuando cantaste! ¡Que se besé, y con un gozo del corazón! ¡Porque el mundo ha reventido, ha dormido en cada eje! ¡Es insolubioso! ¡Porque el café no salgo un día, cuando día no tira! ¡Habies un poquito más! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Aquí no es tu vida verdad! Yo te la toco en realidad Fuerzo la opción para ti Fuerzo la opción para ti Yo no quiero disfrutar Hay que reír, no quiero ganar Ya no quiero ganar Hay que bailar No te gana, pero te goza La pata de la esquina ya empezó Esto solo lo tengo que establecí Aquí la cosa se ponía, pero La humanidad no tiene salvación Porque se me está enamorando el fondo y el fondo Hay que ser el serio con un poco de muerto Porque uso tengo algo sin bailar Y aquí se me está guionado Porque te ganas para días, cuando días, días Pues un poquitito más Ay, 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 ay Solo te quieras disfrutar Hay que reír, no hay que llorar Ya no quiero morar y más Hay que cantar y bailar Yo no quiero disfrutar Hay que decir, hay que llorar Ya no quiero más la mitad El mundo más cambiará El mundo más cambiará Hay que cantar y bailar Gracias, esta canción se llamaba O se llama Un Puntito Más La primera se llamó O se llama, ¿no? Siempre soy yo No te da caso, no te da caso Juegos, soy más, con Juegos ¡Juegos! Juegos, lo que pasa ¡Suscríbete al canal!